Emotiva y agridulce despedida del Capitán Sergio Ramos del Real Madrid. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Un adiós en el que ha estado arropado por sus padres, hermanos y por su esposa Pilar Rubio y sus cuatro hijos. Y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Durante la ceremonia, el presidente del club, Florentino Pérez, le ha dedicado palabras de cariño. Hoy por tanto, sobre todo te deseo que seas feliz junto a los tuyos, estés donde estés y que sepas que esta será siempre tu casa. Escoltado por los 22 títulos que ha conquistado en 16 temporadas, Ramos ha agradecido el apoyo de la afición y ha lamentado no haber podido despedirse desde el césped del Bernabéu. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias al Real Madrid, lo llevaré siempre en mi corazón. Y en rueda de prensa, Ramos aclaró que su salida del club no se debe a razones económicas y que tras unas largas negociaciones, cuando aceptó la oferta que tenía sobre la mesa por un año, con rebaja salarial, el club le comunicó que esta había caducado. Aun habiendo dado ese ok a la última oferta que había sobre la mesa, oferta o propuesta, llamarlo como queráis, pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad. El central reconoció que han sido momentos difíciles y aseguró estar totalmente recuperado de su lesión. Y aunque aún es pronto para hablar sobre su futuro, ha descartado volver al Sevilla y, sobre todo, fichar por el Barcelona. Gracias.